ja 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 Hola, hola, cómo están? Como pueden ver yo soy MoonHawks MoonHawks El Gamers Y estamos viendo la beta de Elder Scrolls Online que me llegó hace poco Volví de vacaciones y Me encontré con que ya me había llegado la key y aquí tengo listo el personaje que estuve gallando un rato Para tenerlo listo Mi elfo Elfo del bosque De la alianza de Aldmeri Dominion Si, si Siempre he querido hacerme algo así como Bien Como un guardabosque Sería bacán así como jugar Así como hacer un elfo del bosque Guardabosques pero me hice un templario Que es bien como Tirado para esa línea Así que pico Además es por ahora Bueno Y siendo un juego de TESDA Tiene un montón de ¿Cómo se llama? Configuraciones para el rostro Solo para el rostro un montón Y solo para el cuerpo también Un montón que hacer Y por ahora hay Artas clases, alianzas, razas Mira las razas son un montón A ver, algo rápido No sé si se me desconfigura esta cuestión ¿No? Ah ya bien A ver, Breton Son como los humanos supongo Elfos alto Argonianos Son los Los dragones, si No está mal Porcos Elfos de bosque Dark elfos Los nórdicos Cajit Nórdicos Parecen Bárbaros Ah, estos son los Gachitos Y los 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 Redguardians Ahí también puedo hacerme Mujer pero Va a ser un hombre Que hombre, ¿cierto? Somos hombres Bueno, las configuraciones Con las que estoy Son casi todas Medias Está alta, puedo hacerla en textura alta Y hay hartos efectos especiales Que puedo utilizar Quizá vaya eliminando algunos Para que se vea mejor el video Estoy seguro Y tuve que Grabar Empezar a grabar en Maximizado No en En fullscreen No sé por qué Action no funciona en fullscreen Así que Quizá se vea un poco raro Bueno, el Vertical Sync Y el Antelizing Los saqué por si acaso Eh, así que Eso Partamos, cabros Lo que todos estamos esperando La música Está terrible Buena Bueno Empezado Me puedo mover Blablabla Puedo Hacer Ah, bueno Y puedo hacer scrolling Igual que El Skyrim Tiene un Sum in Sum out Para personaje Primera y tercera persona Y puedo hacer Puedo hacer esto Mira Oh Hola Profeta Recién me vengo metiendo Ah, bueno Y El juego por ahora Está solo en inglés El alemán creo Y francés Y el futuro Both I am despair And hope The tapestry We weave Is a complex one You cannot hope To see its pattern In its entirety No yet What do you want From me You must rescue me And I in turn Must rescue you You must escape From this cell Take up arms And protect yourself Then find Lyrus Titan Ok Ok ¿Y está acá? Bueno, en realidad Los juegos de Skyrim Parten Parten harto Como que Estás en Prision Te están Capturando Así mejor Eh, puedo correr Muy rápido uno como Skyrim o como oh ah con el alt con el alt abre el inventario what bla ah bueno aquí está el inventario con toda mi wea es muy similar a Skyrim prácticamente es el mismo hub si uno ha jugado Skyrim antes no se va a perder mucho atributos que es esto skills las misiones el mapa grupos ah si leí que se pueden hacer guilds es como típico en juegos de MMO así que bien bacán campaña alianza oh ah las alianzas ah si ah bacán hay hay como se dice las alianzas influyen en la historia del MMO correo notificaciones help ah ya ya démosle démosle este quien es hey dude wow hola soul shriver ah estos son huevonas no vamos hay armas en la forja beyond these cells arm yourself hay armas ah fuerte cerrado parece que no hay subtítulos no encontré subtítulos dentro del audio así que como que va a estar así no más oh shit ooooh bueno por algún motivo el juego parte con una una introducción bien oh armas parte con una cinemática de texto donde decía aquí habría un habrá una cinemática explicando la historia y es que como que está ahí preso y hay una guerra y como en realidad yo no he jugado mucho Skyrim o sea Elder Scroll con suerte probé el Skyrim y toqué un poco el Oblivion fue como súper rápido oh está escapando no se puede terminar su tormento Soul Shriven no puede morir Soul Shriven pudefuck Soul Shriven son los mensajes de la gente con sus espíritas que fueron extranjeras los que fueron extranjeros los que fueron extranjeros no me lo haré dejar su nombre en este lugar los Soul Shriven están despedidos por la esclavidad en Cold Harbor para eternidad sin que no sean más útiles todos los que están aquí están esclavizados ¿quién es este hombre? el alto es un medio gigante chucha no sé cómo o por qué está aquí pero a la Soul Shriven es un hermoso de los divinos sí, ya me contaste la Soul Shriven ¿tengo mi arco? ah no, tengo que equiparlo arma ahí está ahora sí ¡les dubis! lo bacán que puedo bloquear estuve viendo Livestream oh estuve viendo Livestreams y eh oh 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 la Soul Shriven se convierte en la decisión espérate, espérate, espérate oh no oh oh ¿con cuál? ahí está activar jejeje te maté un te maté y soy un noob eh oh ok ah 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 ¿estás bien? ¿estás bien? ¡estás luchando! ¡nice! ¿estás luchando? ¿estás luchando en tus huesos que la mayoría de estos malos malos y veo que te armaste? ¡Bien! espero que todavía tengas algún luchando en ti te vas a encontrar ¿quién eres? un amigo prisionero el nombre es Lyris ah, sí me dijeron que te buscará ¿qué? ¿quién te dijo que me encontrara? una extraña figura apareció en mi celda un viejito en Harapos era un fantasma ¿qué dijo? ah nuestros destinos están unidos nena ha eso suena como el profito bien él es un prisionero aquí también fue muy peligroso para él hablar con ti incluso por un momento debe pensar que me no, todavía escucho su voz sí, güeya break him out, por supuesto creíme que hay que hacer hay que ayudarlo sí, te ayudo mantiense tu arma lista y estén sharp tengo tantas preguntas estoy seguro de que lo harás y le responderé lo mejor que puedo ¿quién es este profeta? no, 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 no pero es el más inteligente que he conocido el más alto el pasado del futuro ¿qué? puede vivir el pasado del futuro no me encontré él debe haber tenido una buena razón ¿dónde estoy? obviamente no estás en Tamriel ¿dónde estoy? piensa del más depresante y depresante que has estado en tu vida no es un paradiso comparado con Cold Harbor y para terminarlo bueno no hay una fácil manera de decirlo estás muerto ¿cómo estamos teniendo esta conversación? si estoy muerto ¿quién me mató? un hombre llamado Manimarco ¿me mató Manimarco? ¿manimarco? ¿manimarco? ¿sacrificaron a ti y a todos en esta prisión a la Daedra? ¿qué? después de que has muerto todo lo que había dejado apareció aquí me llamó tu alma me sacrificaron ¿me sacrificaron en un culto? ¿qué? el resto de Eternity aquí en el pueblo trabajando bajo la luz de la Daedra a menos, por supuesto que vienes conmigo no, no fui sacrificada ¿el profeta y yo nos trajeron aquí convencionalmente si eso no hace sentido pero si somos prisioneros aquí como tú ¿cuál es nuestro plan? por lo menos tienen animaciones ¿a cómo lo hacemos? no es fácil el lugar que se observa por los constructos mágicos llamados Sentinels no tendremos una oportunidad si no pudiéramos blindar te diré más cuando lleguemos y nunca lleguemos si no nos movimos ya, good bye oh, oh, oh la verdad que es muy alta ya vamos shit apretándola what bueno va para allá obvio al parecer no hay mucho que hacer sino que avanzar avanzar hasta que termine este tutorial Freddy hello oh, guita es un guerrero es un guerrero un guerrero un guerrero confío en ella ¿Cómo puedo nadar? ¿Me puedo sumergir? ¿No? ¿De dónde saliste? Estos túneles nos llevarán a la torre. ¿Me puedo agachar para esconderme? ¡Nice! ¡Ah, no! Estoy... Quizás salga un poco fome o muy largo, no sé, pero quiero mostrar un poco el juego de su gameplay. De cómo se está viendo. Y al parecer no pide tanto. Así como nivel Battlefield 4. Está corriendo bien rápido. Por lo menos así como estoy. Como en el tutorial, no sé cómo se verá en el multiplayer. Ya cuando llegue al mundo abierto. Pero... No pierdas el corazón, Vestige. Estás cerca ahora. Ah. Ah, sí. Puedo lootear. Puedo lootear cosas. Igual que Skyrim. Sí, en la raja. Así que no se van a aburrir en Dungeons. Haciendo wea no. No, no. No, no. Ok, vamos. Oh, y un malo... Ah, ok. Que eso Que eso Que eso Ah Oh Ah Uh, que eso Sálvame Gold En realidad No me No me sirve mucho por ahora Eso total es un tutorial Bla Aquí el cofrecito Ok Oh, oh, lootpick Hay lootpick 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 Aquí Está vacío Por lo menos te dicen que están vacío Gracias Bla Hasim Hasim Oh Ay, que feo ¿Qué me está haciendo ese ruido? Ah, tengo que ir ahí arriba ¿Quién está haciendo ese ruido? ¿Qué me está haciendo ese ruido? Oh De verdad que no me puedo agachar con Alto Voy a tener que configurar los botones No, no ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Oh Bueno, no nos preguntamos nada Mejor Oh 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 Destroy RUY chucha jajajajaj jajajajaj jajajajajaj jajajajajajaj a cual? a donde esta la la celda? oh oh shit, ya devuelve el trabajo puedo tirarme? wuuuuuuu shiit uuuuuuuu uuuuuuuu uuuu 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 cerca por aca bueno, ya saben que pueden llegar y tirarse y no morir para hacer la corta la puerta está cerrada, nunca llegaremos a este camino what? no alcance? uuuu what? ah no, hablar contigo damn quien es Cadwell? el ah, el más viejo jajajajaj 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 como un loco nos puede ayudar ayayay sería bueno que este juego tuviera eh eh subtitulo, osea no subtitulo, eh traducción al español en latino no en españolísimo por favor latino aprendan cuantos españoles o países españoles hay en este mundo comparado con con lenguaje latino no au ah, por que? por que? ah, ah, ah despiertan de una vez no hay nadie luteo por aqui donde esta Cadwell? si, el Cadwell que es ese circulito? oh wait, what? oh oh que no puedo dañarlo no cacho what? ah, no cacho donde, muy bien no donde esta donde estas Cadwell ah, acá esta un buen día en el medio de la noche dos muertos o no me quemo o no me quemo de vuelta a la noche se enfrentaron a los demás se trajeron sus brazos y se detenieron a los mismos y, eh que es esto? a los de la noche un buen día para ello ah, ah que chucha que chucha ah, ah ah, ah, ah ah, ah, ah ah, ah ah, ah ah, ah ah ah, ah ah, ah ah, ah ah, ah ah ah, ah ah, ah bien que fácil como pasamos a oh ah 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 Bacana hay trampas ¿Dónde está la entrada? Ah, seguir el río Thank you Eh, goodbye No estoy ni ahí con la historia del viejo Está loco Ya, seguir el río Ah, por ahí ya Eh, vamos cabrón Anarquía Destrucción ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué? Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Ah, qué, qué Ah Blah No te estás vacío Lo bueno es que te dicen Así no te Están ahí Paseando todo el rato Haciéndole clic a las weas Hola Hola Espérate Ese es un ¿Sabes qué? No me parece que sea un NPC Ah, ahí está la trampa ¿Por qué no la rodean? Es así de sencillo Es así de sencillo Vacío Lo que no sé si es que lo que se lootea es solo para uno o el que lo encuentra se lo queda Es una cosa No estoy seguro Oh No estoy seguro cómo será Habría que ir probando No sé Oh, oh, oh No sé dónde estoy Ah Ay Está todo vacío Para mí Para mí Es que se lo encuentra se loquea Oh, acá también Está todo vacío Ay, ay No me asustí ¿Por qué hace un loudcraft? No Tiene O el level 2 Parece que ese güey Es jugador Vacío, vacío, vacío Vacío Todo vacío Fuck Y acá igual Vacío, vacío, vacío Parece que aquí ya empiezan los jugadores online Sí Es igual Mish Incluso en el tutorial hay jugadores Vacío, vacío Vacío Todo vacío Oh What the fuck Vacío, vacío, vacío Loco, está todo vacío ¿Quién pasó por aquí? Ok Creo que hay que No Hay que romper ¿Romper? No Loco, está todo vacío No Hay que activar No No Sigamos en la flecha Ah, bueno ¿Qué querís? ¿Qué? Ah, tengo que defenderlo ya Ah, hay que sacrificarse En la flecha ¿Qué? Oh ¡No te hagas esto! ¡Te te amo! Ah, dale No puede entenderlo ahora mismo Pero el profeta Es elegido por una razón Nosotros eran importantes Y todos Y todo Lo que necesitaba Hablando de desesperación Lo bruto es gerencia, hay tromis Verlos, los seguros mágicos Ah bueno, dale Supongo que son estas cosas brillantes Si No, picala, 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 picala Juan Vamos, lo hagan es que puedo saltar y ahorrarme tiempo Picala Juan Parece que adentro está el profeta Claro, ahí estamos Oh, hello Profeta Tanto tiempo Ah, es como si lo tengo ¿Cómo podemos recuperarla? ¿Cómo podemos recuperarla? No ¿Por qué te llaman el profeta? Oh, de Anchor Oh, de Anchor Máquinas Máquinas Ah, quizá un buen llevante No sé ¿Para acá? Sí ¿Y el buen me sigue? Sí Ah Está muy sensible el mouse Demasiado Demasiado Ah, fusionar dos ¡La puta está vacío! ¿Quieren fusionar dos mundos? Más, ¡A la próxima! ¿A la verdad? Y aún así Devimos Ah Ah ¡Vamos! ¡Yo voy a protegerlo! ¡Oh! ¡Buena! ¡Buena! ¡No puedo esquivar así! ¡No alcanzo! ¡Oh! Sitio ¡여 sé! ¡Aquí me da! tibak, tibak, tibak te dice tibak hasta que desapareciste oh wait, what, que es esto puta, esta todo ha sido logramos ok ok a sky shard a sky shard a shard of ethereal magica that carries the essence of nirn some link them to lorkhan the missing god of creation if you collect and absorb its power it should restore your corporeal form i will summon one of these shards for you to absorb i'm ready, my body is ready tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututut Y se transforma en algo y logra hacer algo con esto. Es hora. Si nos devolvamos a nuestro propio reloj, debemos actuar rápidamente. Oh, loco. Quizá pueda volver. Si este juego free to play, no estoy seguro, no recuerdo. Uno puede comprar versiones coleccionales del juego, pero no sé si es free to play o no. Pero si fuera, quizá vuelva a los juegos MMO. Estuve años sin jugar un MMO porque ya me tenía en chato. Y quizá vuelva a ser... ¡Es Skyrim Multiplayer! ¡Qué más querí! Primero, debes activar el ancor. Yo puedo sentir una energía oscura que emanan de dos dispositivos en cada lado de mí. Activate ambos dispositivos. Voy a comenzar el ritual que abre los ojos de oblivión y nos permite escapar. No hay manera de saber por cierto. En realidad, es extremadamente desesperado que ambos llegaremos en el mismo lugar. Ya. Oh, ya. Si. Go. Muy bien. Device, device, device. Oh. Device. Shit. Great Akatosh, dragon god of time. Your children are lost. The folk between... Oh. Oh. Esto es... Esto es Inception. Hear my voice Akatosh. I require your strength. Jajaja. Me da risa. Cómo no. No se... Oh. Los gestos. Oh. Oh. Oh, mariposas. Necesit. Oh. Andres. Oh. Ah, yo quiero... Ah, está. Yeeeeen. Oh, la weá. Eso último me... Asusto un poquito. Un poquito. Bueno, creo que salimos del tutorial. Ahí está. ¿Dónde está ahí? ¿Dónde? ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? ¿Por qué no está ahí al lado mío? ¡Huevo! ¡Ah! ¡In the lore! ¿Dónde? ¡Wow! ¿De dónde saliste? Bueno, también me va a tocar hacer una review, más o menos... Bien preparada este juego con los chicos de Ossom, así que... Me sirve también para repasar. ¡Oh! Debe ser una quest importante. ¿O una vaca que hagan? ¿Por qué no me va a costar? Ahí. Espérate. ¿Rest? ¿Puedo hacer estas cosas? ¿O...? ¿Sí? 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 ¿Qué se sienta así, Juan? ¿Puta? Ya. Ahora tendrá que ser. ¿Sí? Bueno, como les estaba diciendo, quizá me toque hacer una review para los chicos de Ossom. Así que... También podrían visitar el canal de Ossom. No sé. Si les tinca, hago hartas noticias ahí. Pero... Bueno, ahora voy a poder disfrutar del juego. De lo que queda de la beta, qué sé yo. Y ojalá comprarlo. No sé. Yo lo compraría. Espérate. ¿Qué pasa si miro para allá? Voy a estar... Ahora voy a estar mirando para allá. Ahí. Estaba choriz. Espérate. ¿Puedo bailar? ¡Dance! ¡Dance for me! El bailecito. Espérate. ¿Habrá otro baile? Dance 2, ¿no? No, ¿qué tiene este baile? No. No. Es como... El... Guild Wars. ¿Qué será? Bueno. Voy a dejar el video hasta acá. Gracias por ver. Nos estaremos viendo en un siguiente video. Qué sé yo. Ahí veré qué hay nuevo. Hice una review de Titanfall también. Que pueden revisar en awesome.cl. ¿Qué es eso? Ah, pensé que era un coleccionable. ¿De qué? ¿Qué? ¿Qué? Ya, Philo. Eh... Ya, lo dejo hasta acá. Nos vemos... En un siguiente... Episodio de... Beta, qué sé yo. ¿Por qué todos son más altos que yo? ¿Por qué están todos huevos por dentro? ¿Pero? ¿Por qué? ¡Necesito! 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 ¿Por qué? No, 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 no.